Hola familia de Dios, que la gracia y el favor de Él te cubran. Primera de Corintios 13, 4 dice, El amor es bondadoso. Hoy quiero que mires hacia adentro de ti y mires cuánta bondad tienes para ti mismo. Reflexiona un momento y piensa, ¿Por qué te tratas tan duro? Tienes que aprender a ser compasivo y bondadoso contigo. Porque la bondad es generosidad y la generosidad trae bendición. ¿Qué tal si este día comenzamos a ser generosos con nosotros mismos y con los demás? Especialmente con los de nuestra familia y la familia de la fe. Efesios 4, 32 dice, Más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La bondad trae compasión y la compasión trae riqueza. La palabra del Señor nos dice que el fruto del Espíritu Santo es también bondad. Así como Jesucristo nos dio todo, así nosotros debemos darles a los demás. No retengas tu bondad, deja que fluya para que puedas tener libertad. Yo te quiero invitar ahí donde estás para que oremos y puedas decidir caminar en bondad. Señor, te damos gracias poderoso por este día maravilloso que nos regalas. Ponemos en tus manos nuestra vida y te pedimos perdón, porque a veces nos falta compasión y bondad para con nosotros. Señor, ayúdanos este día para que podamos dar a otros de la bondad que tú has puesto en nosotros. Hoy presentamos delante de ti nuestras vidas y nuestras familias, declarando, Señor, que somos familias llenas de bondad y compasión para con otros. Bendecimos a nuestra nación Colombia con bondad, desde el norte hasta el sur y desde el oriente hasta el occidente, declarando tu presencia y tu soberanía y bendecimos las naciones de la tierra para que tu bondad cubra, Señor, y rompas todo lo que no es tuyo y traigas vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, muévete con poder allí donde nos están escuchando, en las cárceles, en los hospitales o donde quiera que se encuentren, trae tu libertad y tu bondad sobre cada uno de ellos y bendecimos al pueblo de Israel. ¡Benziones! ¡Feliz martes!